Voy a cantar un corrido Más que un corrido en la historia Redentina madera De los grandes que se logran Cantores para él Desventa un poco su historia En su tacomita blanco Lo miran pasear seguido Viendo música fuerte Las bellas del tejido Son lindos tres garantías Que nunca se echaron a mi vida Destaca mucho a su padre También a su hermano De gracias conocidas Y veces están en el cielo Que están conocidas Siguiendo su recuerdo Otro golpe está la vida Pero ha sabido aguantarlos Caerse a su avioneta La vida le anda acostando Allí perdería sus días Pasadas Y Dios le ataca Al día arriba se encomienda Cada vez que se echa un viaje Calvino a sus hermanos Por cierto Por cierto Son tus dos padres Mañor a su hermano Reconocido en el campo Por cierto Esta qui me atracó La que estaba en este corrido Seindimos estan tocando Debajo de pesquititos Que suene fuerte el rojo y el corno del chivir Vámonos para la arena, vamos con un rinco al barrio Llevarte a pesar, a un ambiente que tengo yo Que desde el cielo me da por donde quiera que voy Ya quedamos parientes por ahí, complacidos como no Ánimo viejo